Ahora inicia, habla Santo Domingo de Los Áchilas, la revolución de salud. Mario Salas, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en Santo Domingo de Los Áchilas, dijo que se realizan controles permanentes para que se respete el precio oficial del gas licuado de petróleo de uso doméstico de un dólar con 60 centavos. Para el cumplimiento del precio de venta al público del gas licuado de petróleo, se han realizado varios operativos, tanto internos como en conjunto con la intendencia. En estos operativos lo que hemos verificado es tratar de estar seguros, que se venda a la ciudadanía al precio que está establecido en la ley, que es un dólar 60. Ese es el precio oficial. Ese es el precio oficial en el establecimiento, en el depósito, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, nosotros lo que hemos hecho es permitir que una persona, ¿no es cierto?, realice la compra con nuestra presencia, con presencia de la intendencia, y de alguna manera poder verificar algún inconveniente en la venta del combustible, tal vez de especulación en el precio, ¿no es cierto?, una venta a un precio mayor, entre otras cosas, lo cual ha sido sancionado y pues ha sido visto de buena manera por los ciudadanos que han realizado las denuncias, entre otros que también se pueden sentir beneficiados con este tipo de actividad. Sandra Carrion es administradora de una de las estaciones de servicio de Petrol Ríos y asegura que gracias a la asistencia de la ARCH, operan como la ley lo estipula. Como comercializadora de combustibles, co-participa, junto con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en las supervisiones a las estaciones de servicio que lo manifestaba hace un momento el ingeniero Sales, en los organismos de control al desarrollar nuestras actividades centradas en lo que debe hacerse conforme a lo que estipula la ley. En la rendición de cuentas de la ARCH hemos apreciado como en la cobertura de sus múltiples aristas de responsabilidades está apuntando a brindar garantías del cumplimiento de normas y políticas establecidas en la ley en beneficio de los ecuatorianos. Es un servicio eficiente, de amable atención, eso es lo que está desarrollando la agencia a nivel provincial. Agencia de Regulación